¿Qué es el cambio climático? Se le llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Y se produce sobre todo los parámetros climáticos. Temperatura, precipitaciones, nudosidad, etc. Las principales causas del cambio climático son transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de las emisiones en España provienen de coches, camiones, furgonetas o autobuses. Número 2. Edificios que necesitan rehabilitación energética. El 36% de los gases emitidos en Europa son por culpa de edificios que necesitan una rehabilitación. Número 3. La industria como causa del cambio climático. Podemos pensar que industria como la química o la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático. Número 4. Generación excesiva de residuos. Cada persona que vive en Europa genera más de un kilo y medio de basura al día. El 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. Número 5. Agricultura y ganadería. El actual sistema alimentario es compatible con el cuidado del medio ambiente. El sistema en el que se basa la agricultura y la ganadería es una de las principales causas del cambio climático. Consecuencias. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Las casquetes polares se están derritiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Y en otras regiones se registran sequías y olas de calor. El cambio climático ya está repercutiendo en la salud. En algunas regiones ha habido un incremento de número de muertes producidas por altas temperaturas. Y en otras una disminución de las muertes causadas por el frío. Se observan ya cambios en la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua. Algunas consecuencias para la sociedad y la economía debido al cambio climático son que los daños causados por las propiedades, las infraestructuras y la salud suponen gastos muy elevados por la sociedad y la economía. Entre 1980 y 2011 las inundaciones afectaron más de 5.5 millones de personas y causaron pérdidas económicas directas por más de 9.000 millones de euros. Los sectores que dependen en gran medida de determinadas temperaturas y niveles precipitantes como son la agricultura, la subicultura, la energía y el turismo se vieron principalmente perjudicados. El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse. Varias especies terrestres y marítimas de agua dulce se han trasladado a otros hábitats. Algunas especies de plantas y animales aún más expuestas al riesgo de extinción si las temperaturas medias globales siguen subiendo de manera descontrolada. Tipos de cambio climático 1. Aumento del nivel del mar La ola de calor Son las tormentas más favorosas de la Tierra, también conocidas como huracanes. Extinción de especies Aquí es una nomada Estadística